Desde la Asociación La Casa Grande estamos muy agradecidos al Valencia Club de Fútbol por esta iniciativa que tiene, esta campaña de Sentimiento Solidario, que mediante la donación de ropa y alimentos nos permite mantener uno de nuestros proyectos más importantes o importante que es el tema de la recogida de ropa usada. Estamos muy agradecidos con esta iniciativa que tiene el Club del Sentimiento Solidario porque la verdad es que cuando se desarrolla la solidaridad hace a las personas mucho más sólidas y eso es muy importante para nosotros, nuestra Asociación Amigos de la Calle, que estamos participando junto a Casa Grande. La labor que nosotros hacemos es precisamente ayudar a aquellas personas más desfavorecidas. Por lo tanto, toda aquella persona que quiera traer su aporte de comida no perecedera irá en beneficio de aquellos que más lo necesitan. Estaremos también el próximo domingo con la primera femenina que juega contra el levante y que el público se anime que venga, porque en realidad venir a hacer su aporte en alimentos no perecederos y en ropa es algo que va a beneficiar a mucha gente. Se puede traer aceite, atún, leche, pastas, arroz y todo aquello que dure en el tiempo y que lo podamos gestionar. Tenemos una peña del Valencia también que nos acompaña todos los domingos y que nos acompaña ahí donde vive gente que lo está pasando mal y eso habla muy bien del club y habla muy bien de la gente que lo sigue porque realmente ese trabajo lo hacemos domingo a domingo y ellos son testigos y han podido visibilizar esta realidad que es tan dura. Hoy es un día importante para lo que es todo el sentimiento del Valencia por la recogida de alimentos, recogida de ropa. Esperamos que todo el mundo ponga su granito de arena y colabore junto con el Valencia en este sentimiento de recogida de ropa y alimentos.